Acabo de hablar con mi tío Eduardo y hay excelentes noticias. Dice que Perucho mereció muy bien. Ay, gracias a Diosito y gracias a usted. Yo sabía que no me iban a fallar. Pero tú, ¿cómo que no tienes ganas de ir a verlo? Yo pensé que te iba a encontrar lista para salir a la clínica. Ay, es que si la señora Antonia me vea sin el uniforme, se iba a poner como una fiera. Pero déjame un microsegundo y yo me cambio rapidito. No se vaya a ir sin mí, por favor. Isabelita. Ay, por el divino niña, la Virgen de las Nieves. Apenas abrió los ojos y ya volvió al alma al cuerpo. Isabelita, mi amor, qué bueno que viviste. No vienes sola, ¿sabes? Traje conmigo tan estico el amor que siento por usted. El de antes y el que descubrí con esta angustia saberlo aquí. ¿Me quieres mucho? Mucho. Así, cantote. Yo descubrí lo mismo, pero más grande. Te amo con lo que es, Isabelita. Te amo, te amo, te amo.